Muy buenas a todos, aquí Art, y vi un nuevo, nuevo vídeo de Bioshock Bioshock Que esto no lo he jugado en dos meses tampoco En plan, no he jugado nada de esto Pero me acuerdo He visto ahora los controles un poco Me acuerdo que esto no lo mire Y que aquí había como un boss Como hace dos putos meses que no... Que no... Subo Bioshock Haceros un mini resumen De lo que me acuerdo Venimos a... Había un accidente de avión Y nos... Realizamos en este sitio raro Y... Muérete ya Este sitio raro en... Aterri... ¡Ah! ¡No se pudo hablar! Eh... Aterrizamos aquí Que no sabemos dónde estamos Y nos pidió uno por radio Y le dijo que salváramos a su hija O algo O a su hija No me acuerdo que era Ni siquiera Ni siquiera Y... No sé... Y para pasar Nos encontramos Cuando nos veía unas fotos O sea... Fontaine nos aprieta cada vez más las hongas Nos está exprimiendo Y nos saca Puntos de nuestra tacada Bajo amenaza de entregarnos a Ryan Como no le sigamos la bola Hijo de puta Viene Sammy G Y me dice que está pensando Ir a la pasma Y al día siguiente Sammy G aparece en un saco En el estanque de sal No tenemos elección Si nos quedamos con Fontaine Acabaremos en la horca Si ponemos pies en polvorosa Acabaremos como Sammy G Tiene que haber otro modo Y eso es básicamente Todo lo que me ha colado Eh... ¿Por dónde sale el agua de aquí? Ok No Fuck, 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 fuck Ahí Ahí No Si he cambiado a esa puta mierda Vale No tengo No me acuerdo cómo hacer esto No tengo práctica ahora En poner esta cosa Vale Ya he cogido la práctica otra vez Ah, ya A ver qué hay dentro ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Malas Aquí ha brillado algo No me ha dado nada Es que no hay nada Y tú tampoco nada Vale ¿Cómo se pide el mapa? Vale, con la M Y también me acuerdo Que aquí Había un Una sala En la que estoy casi seguro De que va a haber un jefe Pantalla de Carver Madre mía Estas series Hay que Subirlas con constancia Porque es que Si no Luego no No te acuerdes de nada Pero Bueno Más o menos Me acuerdo Así que Supongo que Tampoco está tan mal Es que Mirad Mirad esto Es decir Aquí hay un jefe Segurísimo Patatas fritas Y Da medito Estar por aquí Es que Tienen cruces Todos los sitios No me acuerdo Cómo me agacho Vale Da igual No me acuerdo Cómo agachar Oh Ok Vale Vamos a hacer Ok Tenemos que encontrar Familia de ese tío Vita cámara Gracias Esto es Todo lineal ¿No? Si Es totalmente Lineal Este Camino Ok Por favor Puede Esto Lo miraré Luego también O no sé Aquí no se dejaban Las almas No hay nadie Pobreta 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 No Esto No me acuerdo Cómo jugo Alco de esta mierda Tengo tres balas De pistola De kinesis No Por favor No puedo Ahí Llevo demasiado tiempo Seguro a esto No sé controlar Esto Vale Me acuerdo Que Puedes Esto Por favor Gracias Y Te pirateo Y Eso Voy a ir un poco más rápido Porque estoy viendo que aquí no hay nada Casi me saltó eso Todos vinimos aquí abajo pensando que seríamos parte de la gran cadena de Ryan Resulta que la cadena de Ryan es de oro Mientras que la nuestra es de las que tiene una gran bola de hierro y se ponen en el tobillo Él está en Fort Frolic Tirándose a modelos Y nosotros en este togurio destripando peces Ondén promete algo mejor Es como uno de los otros ¿Sabes? Como si hubiera trabajado alguna vez en su vida Dice que nos reunamos con él en su planta de procesado de pescado a las once Y diré yo Con un par de muchachos No es que las cosas puedan empeorar mucho más Sabes lo que es nivel que nos den tanta munición y cosas, ¿no? Pulsa el interruptor de la cabina de control y déjame entrar No, porque... Creo que ya es hora de que nos conozcamos Ok, vamos a conocer a Atlas Te has divertido Pero ya basta Si pulsas ese botón Descubrirás lo que significa realmente ser mi enemigo ¿Quién es Andrew? Vale, sí es el que tenía todas las cosas Por favor, quiero mezclar esto Hola, gracias Necesito inyección de Ibi ¿Cómo es Andrew? Ah, da igual Balas perforantes Cafés ¿Dónde está el botón? En realidad ¿De verdad puedo... Tengo que pulsar yo el botón para que salga ahí? En plan, ¿puedo dejarlo enterado para siempre? Ok, esto lo miraré luego Eres... No, no lo eres No puedes morir ¿Puedes oírme, cariño? Voy a ir a buscarte Aguanta un poco más ¿Pero es de Atlas o quién es? Esto estaría en oscuro Ojalá tu amigo pudiera alzar la vista y verte Quizá... Pudieras a plantarte Ojalá pudieras a mirar ¡Pudieras a mirar! ¡Pudieras a quedarte ahí, plantado! ¡Y veas a morir! ¡Escopeta, escopeta, escopeta! ¡No! ¡Están portadas fuertes! ¡No puedo contenerlos! ¡Tengo que deshacer! ¡Traga mi familia de allí! ¡Y nos reacuparemos en cuanto paramos! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Vale! Ah, fuck you Escopeta, escopeta, escopeta ¿Qué le ha incorporado a eso? Vale, ahí va a haber un jefe Aquí un poco de alcohol para recuperar vida Botequín, botequín, botequín No tengo nada de botequín, necesito comprar botequín ¿Qué pasa por aquí? No ¿Cómo pasó ahí dentro? He pasado la mañana charlando con esa científica germana Está bastante perjudicada, desde luego Como todos esos judíos que sacaron de los campos de concentración Pero no es lo que pasa Espera, vamos a calmarlo Oh, se ha cargado el submarino Oh, ahí está su familia Ok, no puedo ver lo que... Vale, esa grabación supongo que se ha perdido Te vuelas como un asesino y pretendes descubrir el culto como un ladrón No eres un agente de la CIA ¿Quién eres? ¿A qué has venido? Hay dos formas de ocuparse de un misterio Descubrirlo o eliminarlo Ok, creo que ahí está su familia Su familia muerta Sal Sal y dirígete a Arcadia Por Dios Vamos a vengarlo Vamos a vengarlo Va a hacer un nuevo intento de... De ver lo que ha dicho la grabación No sé de dónde es así Puta mierda Quédate por culo Esto tiene... Oh, ¿qué es esto? ¿Un ascensor? Supongo que sí Pantalla de carga Pues no había jefe Menuda decepción Bueno, igual ahora hay jefe No sé, depende de... De muchas cosas Entonces, ¿se le ha muerto la familia? ¿O qué ha pasado? No me he enterado de qué ha pasado A ver Oh, esto es muy grande Vale, no quiero que se caiga otra vez Así que no le voy a dar a eso ¿Botequines? Ya que casi estemos fuera Y entonces tira de los idos Encontraremos a ese cabrón Lo encontraremos Y le arrancaremos el corazón Yo vine a este lugar A construir lo imposible Tú viniste a robar Lo que jamás podrías construir Un bárbaro a las puertas de Roma Hasta el aire que respiras Corre a mi cargo Pues respira, Ordo Así luego podrás recordar Como sabes Ok, aquí va a haber gente fijo Ve a la batisfera de colinas ondulantes The Great Child Es un cementerio Entonces todas las cuentas pendientes Quedarán saldadas Oh, aquí va a haber un daddy ¿Puedes ayudarme? Parece que esos pobres diablos Han empezado a ver fantasmas Fantasmas Ryan me ha dicho Que es un efecto secundario Del tema de los plásticos Los recuerdos de un pobre mamón Se transmiten a otro A través de las muestras genéticas Días de agua Lunáticos Rebelión Y ahora puñeteros fantasmas ¿No es genial vivir en Raptor? Como cambio de ellos Como Ricardo Ah, sí Gracias El proceso de potenciación Ha sido un éxito Lagh Por favor No Vete a tomar por culo un rato Bueno, creo que eso ha sido Una señal de que el juego No quiere que siga jugando Han encontrado otra cinta Voy a ponerla Parece que esos pobres diablos Han empezado a ver fantasmas Ah, no, esta es la de antes Fantasmas Ryan me ha dicho Que es un efecto secundario Del tema de los plásticos Los recuerdos de un pobre mamón Se transmiten a otro A través de las muestras genéticas Oye, 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 oye Me da igual Y no es la cinta Que estaba Escuchando antes Eso no mola No encuentro La cinta Que he encontrado Antes Bueno, pues espero que os haya gustado, soy Archer, suscribiros si no lo estáis, yo me voy a luchar aquí en la cascada esta mierda, y hasta la próxima.